Queremos ahora presentarles a Marcos, un peque de tan solo seis años, sufre una enfermedad rara. Esta misma semana en una terraza en Arroyofrés no alguien le robó su mochila de oxígeno. Sus padres, que ya por cierto han conseguido un recambio, no entienden que haya gente capaz de robarle a un niño de esta manera. Y es que esa mochila es su seguro de vida, ha de llevarla siempre encima por si sufre una crisis respiratoria. Volví ante un funeral de otro peque, compañero de Marcos, y en una terraza un desalmado. Aprovecho el despiste. Teníamos al niño en brazos en la terraza y la silla estaba aquí en un ladito, vamos. Y no nos dimos cuenta. La mochila de oxígeno que puede salvarle la vida durante una crisis fue robada un palomás en la rueda para una familia con una vida que ya de por sí es una auténtica carrera de fondo. Una parálisis cerebral infantil de grado 5, una tetraparesia distónica. Se alimenta por una gastrostomía, por una sonda que le damos por ahí por la noche por una bomba. Tiene epilepsia, tiene déficit visual, tiene retraso cognitivo. Luego sales a la calle y también te encuentras. Te encuentras con la sociedad, te encuentras con las administraciones, te encuentras con muchos palos en la rueda. Todos son problemas. Tres días ha tardado Marcos en que la empresa responsable le facilite otra mochila de oxígeno. Su familia pide más visibilidad para los niños con enfermedades raras. Pediría que no se vuelva a repetir y que si apareciese el culpable. Desde luego que tuvieran esa conciencia de lo que han hecho. Creen que esto no hubiera pasado si todos fueran conscientes de la situación de niños como Marcos.